El complejo Arlington Village goza de una ubicación privilegiada a 5 minutos en coche de la presa de Piscuyaco. Este tranquilo refugio con vistas panorámicas a la sierra de Comechingones dispone de una piscina al aire libre y un solar room. El complejo Arlington se encuentra a 15 minutos en coche de la estación de autobuses de Merlo. Ofrece acceso privado al río de San Miguel. Sus habitaciones con encanto disponen de grandes ventanales y balcones privados por los que entra mucha luz natural. Todas ofrecen vistas a la montaña y están equipadas con ventilador y calefacción. También hay una zona de estar y un cuarto de baño. Los bungalows disponen de zona de cocina. Los huéspedes pueden relajarse en el solar room o frente a la chimenea en la sala de estar común. También hay una bañera de hidromasaje. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com